Estas imágenes pertenecen al Congreso de la Ciudad de México, ubicada en la calle de Allende y Donceles, en la zona centro. Y es que esta madrugada, un grupo de encapuchados vestidos de negro vandalizaron la fachada con pintura roja, rosa y morada, rompiendo también algunos cristales de esta entrada principal. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión a este recinto, y como sucede en estos casos, no hay personas detenidas. Para Capital India, informó Juan Manuel Pagliari.